Buenos días a todos, siendo las once horas con catorce minutos del día treinta de enero del año dos mil veinticuatro se da inicio a la sesión número noventa y seis de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura colegiada con la Comisión de Edilicia, Hacienda y Patrimonio por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia por favor Muy buenos días compañeros, con su permiso Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias Presente Ciudadano Oscar Ornelas Martín Presente Ciudadana María Dolores Aceves González Presente Ciudadana Mireya Franco Barba Presente Ciudadano Arturo Pérez Martínez Presente Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez Presente Ciudadana Irma Yolanda García Gómez Presente Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado Presente Ciudadana Susana Jaime Mercado Presente Ciudadana Rebeca Berenice Franco González Presente Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera Presente Ciudadano Gerardo Pérez Martínez Ciudadano José Mario Íñiguez Franco Presente Ciudadana Karina González Pérez Ciudadano Ramón González González Presente Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez Le informo señor presidente que de 16 ediles hay 14 por lo cual tenemos corum Muchas gracias secretario, existiendo corum se declara abierta esta sesión y valia los acuerdos que en ella se tomen Se propone para regirle el siguiente orden del día por lo que le solicito de lectura a los asuntos agendados Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación Punto número 3, mediante el oficio número XP 1.020-2024, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Vaes, jefe de ramo 20 y 33, solicita lo siguiente Primero, se autoriza el acta de la sesión ordinaria número 5 del Coplademón La cual prevé la integración, revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización De solicitudes de obras y acciones de infraestructura social básica para el 2024 Celebrada el 24 de enero del 2024 en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Tepatitlán de Morelos Segundo, se autoriza ejercer el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Para el Ejercicio Fiscal 2024 del municipio de Tepatitlán de Morelos Por la cantidad de 26.148.617 pesos en moneda nacional Asimismo se valide y apruebe ejercer del mismo fondo y de ser necesario Hasta el 3% para gastos indirectos en la verificación, seguimiento de obras y acciones que se realicen Así como para la realización de estudios y evaluación de proyectos a realizarse Y de la misma forma ejercer hasta el 2% para el Programa de Desarrollo Institucional Municipal PRODIN Tercero, se valide y apruebe la lista de obras y acciones que se recopilaron y priorizaron en la reunión En forma parte de la mencionada acta de conformidad con la lista de obras de priorización anexa Punto número 4, puntos varios, punto número 5, clausura es cuanto Muchas gracias secretario, está consideración en el orden del día, regidores Adelante regidor Ramón Muchas gracias, si están de acuerdo en aprobar el contenido del día, les pido levanten su mano, por favor Gracias, se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto secretario Con su permiso, punto número 3 Mediante el oficio número XP 1.020 de GONAL 2024 Suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, jefe de ramo 2033 Solicita lo siguiente Primero, se autoriza el acta de la sesión ordinaria número 5 del COPLADEMON La cual prevé la integración, revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización de solicitudes de obras y acciones de infraestructura social básica para el 2024 Celebrada el 24 de enero del 2024 en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Tepatitlán de Morelos Segundo, se autoriza ejercer el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2024 del municipio de Tepatitlán de Morelos Por la cantidad de 26.148.617 pesos moneda nacional Así mismo se valide y apruebe ejercer el mismo fondo De ser necesario hasta el 3% para gastos indirectos en la verificación Seguimiento de las obras y acciones que se realicen Así como para la realización de estudios y evaluación de proyectos A realizarse y de la misma forma ejercer hasta el 2% para el Programa de Desarrollo Institucional Municipal PRODEM Tercero, se valide y apruebe la lista de obras y acciones que se recopilaron y priorizaron en la reunión De forma parte de la mencionada acta De conformidad con la lista de obras de priorización ¿Es cuánto? Priorización Priorización anexa, perdón Muchas gracias, se encuentra presente el jefe de ramo 33 El arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baza Que me gustaría hacer el uso de la voz para la exposición del punto Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor Gracias, bienvenido arquitecto Gracias presidente, buenos días a todos Bueno, para ser breve nada más En el punto de la solicitud para la aprobación de la lista de solicitudes que se hicieron mediante COPLADEMUN Que se efectuaron en el mes de enero Nada más recalcar que se recibieron mil 46, perdón, mil 494 solicitudes de forma digital y de forma manual En la dirección de desarrollo urbano y en las delegaciones Nada más comentarles que fueron mil 494 A comparación con el ejercicio fiscal 2023 Que fueron mil 66 solicitudes Tuvimos un 38% más de participación ciudadana en este tema Que es muy relevante para el tema de la obra del ramo 2033 Que es el que ataca el tema del resago social Donde tuvimos ese 38% más de solicitudes Y nada más como contexto Este año ya se aprobó por la federación Los 26 millones de pesos para el ramo 33 Y en el año pasado fueron 27 millones Nada más como contexto para enriquecer la información Nada más, muchas gracias, presidente Muchas gracias, arquitecto ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidora Susana Bien, muchas gracias Preguntarle al arquitecto si sabe la razón por la cual hubo disminuciones Esa es la primera pregunta Después tengo más ¿Disminuciones de qué, regidora? Es que dijiste que el año pasado eran 27 millones y hoy 26 Ah, ese presupuesto no lo determina el municipio Lo determina la federación Así como nos llegó en este año 26 millones El año pasado 27 En el ejercicio 22 Fueron 23 En el 21 fueron 23 millones Un aumento y un decremento Eso no lo determinamos nosotros, regidora Gracias Bien, gracias Siguiente En el punto número uno dice Se autoriza el acta de la sesión ordinaria 5 del COPLADEMON No corresponde a la información que nos anexó el regidor Oscar Ornelas Es lo que nos anexa es un resumen de las solicitudes recibidas Y la obligación que tenemos nosotros es de aprobar el acta Que contiene toda la información Y en el punto número tres dice Se valide y apruebe la lista de obras Solicito esa lista de obras Que están solicitando porque es lo que tenemos que autorizar No es un resumen lo que tenemos que autorizar Es cuanto Igual Comentarles Se llega nomás un concentrado de las solicitudes recibidas Tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones De la misma forma En el acta que ya se menciona la regidora Se manifiesta Todas las solicitudes Y en su momento y en el mismo listado Igual si lo puedes conseguir electrónico para enviárselos Para que la puedan checar Igual de la misma forma el acta Si es necesario ¿Arquitecto la tienen de forma digital? Si Ya la solicitamos Muy bien Vamos a esperar entonces Que nos la haga llegar Para poderla revisar Si alguien tenga alguna otra pregunta Si no para entonces mandar un receso Mientras llega esa información Y que se le entregue a los regidores Para que la puedan revisar Bien Si no hay ninguna pregunta Les propongo entonces Mandemos un receso en la comisión Para continuar una vez Que tengan los documentos restantes Que faltan Muchas gracias Muchas gracias Continuamos Ya tienen los documentos Mencionados Todos los regidores Les pregunto Regidores Si alguien tiene Alguna otra Observación O pregunta Referente al punto Número 3 Muchas gracias Si no hay más preguntas Les pido levanten sus manos Si están a favor de votar Aprobar el punto expuesto Por favor Muchas gracias Abstenciones Gracias En contra Muchas gracias Se aprueba por Trece Trece Doce votos a favor Y dos abstenciones Pasamos al siguiente punto Secretario Claro que sí Con su permiso Punto número 4 Puntos varios Muchas gracias Secretario No tenemos puntos varios Agendados Pasamos al siguiente punto Con su permiso Punto número 5 Clausura es Cuánto Muchas gracias Secretario Siendo las 11 horas Con 38 minutos Del día 30 de enero Del año 2024 Damos por terminada La sesión número 96 De la comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio Colegiada Con la comisión Edilicia de Planeación Desarrollo Urbano Obra Pública Y Nomenclatura Gracias y buenas tardes Buenas tardes